Ella nació el día de los inocentes y pues se llama chencha. Este tiene un nombre medio extraordinario, se llama el papirrín. Lo que mucha gente conoce como basura que quema el rastrojo de maíz, ese para nosotros es oro molido para el ganado. Vienen los meses más duros de sequía y para nosotros no hay sequía. Y comiendo verde, fresco, en temporada de calor. Dios hizo el ganado vacuno para comer fibra, no granos. Entonces nos regresamos a la esencia de la naturaleza. Hola. Hola, ¿qué tal, amigas y amigos? Yo soy Alma Coronel. Hoy los saludo desde la comunidad de El Moral Jerez. Y es que, bueno, hoy vamos a platicarles sobre un tema interesante, el alimento del ganado. Pero para ello, miren, yo quiero preguntarles a mi amigo, él es Andrés Rebelez, que con mucho gusto te saludamos, Andrés, ¿cómo estás? Mucho gusto, Alma. Muy bien, aquí encantado. Encantado de recibirlos en Ganadería Virginia. En este video vamos a platicarles cómo están alimentando al ganado, porque ustedes están haciendo, pues, ahora sí que una innovación, ¿verdad? Algo diferente a cómo tradicionalmente se alimentan. Sí, pues, haz de cuenta, Alma, quisimos, pues, innovar, hacer una forma distinta de alimentación. Quitamos todo lo que viene siendo granos y pollinazas. Entonces, nosotros lo que quisimos fue, pues, cambiarle un poquito. Y ahora sí que las vacas, hacer las vacas como en realidad son, ¿verdad? Que si sabemos un ganado bovino, que es lo que nosotros manejamos, está hecho para fibra, ¿no? Lo que mucha gente conoce como basura que quema el rastrojo de maíz, ese para nosotros es oro molido para el ganado. Este es el ganado que ustedes están, ahora sí que ya trabajando con él. Bueno, nosotros trajimos un ganado charolais. Viene de un rancho llamado Altamira. Está dentro de uno de los mejores ranchos en cuestión de genética. Tiene 50 años, ya estos animales tienen alrededor de 50 años atrás de ellos, ya mejorando su genética. Fue un sueño, después se fue haciendo realidad y ahorita, pues, bendito sea Dios, ya tenemos aterrizado el alimento a muy bajo costo para nosotros que, pues, no, la verdad no nos moveríamos ya de ahí. Y, pues, a seguir adelante y, pues, a sacar sementales, primeramente, Dios, pero a base de nopar. ¿Hay diferencia entre el criollo y el charolais? ¿Hay mucha diferencia? Pues, sí, porque haz de cuenta que es la conversión, ¿verdad? Conversión de alimento a carne. La diferencia que, por decir, un animal de estos te va a dar más conversión del alimento hacia su carne, lo que es, viene a dar, ¿verdad? Porque nosotros creamos sementales, pero en realidad, después de ello, pues, van a ir a dar a un plato, ¿no? A una cocina. Ah, un corte. Pues, sí, pues, ya un corte, vaya, más sabroso, pero esa es la diferencia entre el ganado charolais y un ganado convencional. Entonces, este, estamos hablando de buena carne. Sí, pues, una excelente carne y, pues, excelente conformación del ganado. Es una raza europea y, pues, sí, es la mejorcita, una de las mejores para producir carne. Pero, por ejemplo, al ser una raza europea, al ser ahora sí que un ganado especial, ¿requiere de cuidados especiales? Es un ganado que, pues, ahora sí que hay que apopacharlo. Ah. Hay que tener los consentidones. A ver, entonces, los que tienen de este lado, todos los que estamos viendo aquí en este corral, son, todos son vacas, ¿verdad? Sí, son hembritas, son vaquillas de primer parto. Ahorita es la consentida, ¿eh? Oh, sí. Ahorita es la apopachada. Ella nació el día de los inocentes y, pues, se llama Chencha, ¿eh? Con nombre y todo. Sí, con nombre y todo. Ella se llama Chencha y, pues, va a ser su nombre porque en el registro ahí lo va a llevar. ¿Y aquí tienen un semental? Sí, tenemos el, ahorita tenemos este semental. Se llama Milo, es hijo de un toro que se llama Mario, que fue ya campeón. Y traemos, pues, sí, traemos buena sangre, está dando muy buenas crías. Su, su, cómo le diré, este toro está ahorita aquí porque me está dando mucha facilidad de parto. Estas razas también han tenido algunos problemas en cuestión de nacimiento. Que nacen las crías muy corpulentas, muy grandes. Este torito ahorita nos está dando, pues, muy buenos resultados. Todas ellas, como le digo, son vaquillas de primer parto y nos han estado naciendo los, las crías de 30 kilos. Nacen pequeñitos, pero ahorita ella ya anda sobre sus 95, 100 kilos. ¿Y a partir de qué edad ya una vaca puede ya peñarla? A partir de los 16 meses ya se le puede hacer su primer servicio. ¿16 meses? Sí, ya sea inseminación o ya las trabaja uno, sincroniza uno el ganado para que se llegue la inseminación o monta natural. ¿Y hasta cuántos partos puede tener una vaca? Nos dicen que hasta 8 o 9 partos, bien, en condiciones bien, pero pueden llegar a tener más partos. Más estando en buenas condiciones, que no les falten. Nosotros tenemos un programa de estarles dando microminerales que son muy principales para la reproducción. Ah. Y, pues, las proteínas y eso, pues, lo manejamos en el nopal. Mire, aquí tenemos la bebé, mire. Esta es la bebé que está muriendo allá en el solecito. Sí, ella es la papachada. ¿Quién es la mamá ella? Sería ella, es la 9145. Porque fue la que dijo, hey, aquí estoy, hey, cuidado con mi bebé. Sí, pero me toquela. La verdad es que papachela. Qué hermosa. No le vamos a hacer nada. Sí son muy protectoras de sus crías. Sí, pero son animales muy dóciles. Ay, hola. Pero no se ponen así celosos de que... Porque están acostumbradas al contacto, ¿verdad? Pues sí, están acostumbradas al contacto de uno desde que ellas paren. Está uno ahí, ahora sí que casi cachándoles el becerro para desinfectar y todo. Pero, pues, están impuestas al manejo. Nosotros una de las características es de que cuando va a parir una hembra, pues, ya checa uno su bubre. Pero nosotros nos checamos mucho en la parte de atrás de una hembra que se le hacen como unos vacíos. Unos hoyitos ahí junto donde está el fierro ahí, se les vacía un poco. ¿Y es la señal? Y es la señal de que ya está... Pues ya, nosotros le llamamos que ya anda, ya se vació, ¿verdad? Ya está a punto de... O sea, ya hay que estar atentos, muy atentos. Pero igual, pues, como le digo, tenemos todas las creencias y todo muy arraigado de los señores de antes, ¿verdad? ¿Cómo se va pendiendo? Estamos checando la luna, ¿verdad? Que curiosamente... ¿También van con la luna? Que curiosamente, cuando hay efectos de luna, tenemos partos. Para nosotros, las primeras dos horas después del nacimiento son fundamentales. ¿Las primeras dos horas? Las primeras dos horas hay que... Nosotros tratamos de, en cuanto el becerrito nace, lo dejamos que la vaca haga su trabajo, haga su instinto, lamber su becerro. Tratar de que se levante y tratar de darle el mayor calostro que él pueda, porque va a ser sus defensas de toda la vida. Bueno, pues, mucho que aprender, ¿eh? Sobre el ganado. No, no, pues, hay que echarle ganas. Como le digo, nosotros estamos, cada día estamos aprendiendo, ¿ah? Hay que tratar de ser, no, de lo bueno, lo mejor. Esa es la actitud de Andrés, claro que sí. Y bueno, me dice, ¿está llegando el médico? Mira, está llegando aquí el médico, Gustavo. Mucho gusto, médico. ¿Cómo podrías cablar para servir? Gracias. Sí, como está, buenos días. Soy técnico de la Asociación Mexicana de Créditos de Ganado Charol, Charbray, y las oficinas se encuentran en Monterrey, Nuevo León. Nosotros somos los que nos encargamos, por decirle así, de hacer una evaluación, lo que es fenotípica y genotípicamente del ganado. Es decir, ver las características propias de la raza, en base a una información que es un acta de nacimiento, que se le da, en este caso, a este ganado y ver cuáles son sus características. Es lo que hacemos nosotros y les damos el asesoramiento a los criadores, en este caso, ellos que son de nuevo ingreso, para ver las bondades de la raza. El hecho de tener ganado puro, en este caso el ganado charol, al incorporar un semental a un ganado criollito como el que está aquí a un lado, ¿qué va a pasar? Vas a mejorar tus nascencias, vas a mejorar tanto machos y hembras, y el productor, el que te compra el semental, va a mejorar sus pesos al destete, y obviamente la venda de ese becerro, o de la becera en dado caso que la quiera vender a consumo de la región, va a tener mayor peso al destete y mayor ganancia. Entonces, a él va a tener una atribución económica que le va a encantar. Decir, bueno, si yo tenía un semental cruzadito, chaviño, o chaveño, y al tener un semental de esta ganadería, ¿qué va a mejorar? Bueno, pues lo mejor es más tamaño, más grandeza, va a consumir menos carne, o digo, va a consumir menos alimento, y por ende, mayor peso. Entonces, a mí me va a mejorar económicamente, y yo tengo que venirle a agradecer en este caso a Andrés, lo que me acaba de vender. Vamos a cambiar un poquito de tema, vamos a hablar ahora sobre la alimentación, que es lo que queremos mostrarles en este video. Ya nos hablabas, Andrés, sobre que ustedes quisieron innovar, hacer un grano, dejar de darles grano y darles fibra. Sí, así, el grano se lo dejamos a las gallinas, mire, allá andan. Sí, allá andan, por cierto. Pero también ya se nos andan haciendo nopaleras, ¿eh? Ahorita estamos dando una tonelada de nopal diario, de nopal diario al ganado. A todo este ganado se come una tonelada de nopal diario, le implementamos ahí tres, cuatro costales de rastrojo, compramos, agarramos pacas de, pues ahora sí que dicen que de mala calidad, ¿eh? Porque es de lo que trillan y dejan ahí tirado. Pero como te digo, nos comentaba un nutriólogo, el oro molido para el ganado es la fibra, ¿eh? Que viene siendo el rastrojo. Lo que nosotros tratamos es de que sea vaca también, ¿verdad? Ellos almuerzan aquí, durante el día ellos se van a un potrero, donde pues van a sombrearse, van a ramonear por ahí, a corretear, a jugar, ¿verdad? Hacer una vida natural. Pero sí, los queremos que sean vacas, ¿verdad? No que estén simplemente aquí. Pero entonces, bueno, al ustedes decir, pues hay que alimentarlas con nopal, ¿tuvieron algún conflicto con los animalitos de...? Pues sí, hubo un proceso de pruebas y errores, ¿verdad? Porque hay que cuidar mucho, hay que estar bien centrados en las diarreas, ¿verdad? Ah, ok. Porque si se les da mucho nopal, que cuando comenzamos tuvimos algunos, pues sí, como te comentaba, ¿no? Prueba y error, el animal presentaba diarrea, ¿verdad? Al tener una diarrea, pues teníamos muchísima pérdida de minerales, que son fundamentales para su reproducción, para que ellas estén en condiciones. Entonces, ahí fue donde comenzó el reto, ¿verdad? El verdadero reto. Vamos a pasar a darle su sopa, que ya está aquí en el biodigestor. Que ya la tienen aquí preparada. Sí. Esa la preparan todos los días. Diario preparo, diario preparo sopa, para diario dar temprano su sopa de nopal. Así le llaman sopa. Y le damos su sopa de nopal, su ensalada. Bueno, pues como pueden ver, ya el contenedor este ya está listo. Sí, ahorita lo vamos a llevar. Ahí se mezcla. Ahí se mezcla la sopa de nopal ya con el rastrojo, para tener una consistencia buena, y permitirle al ganado que le haga provecho en vez de perjudicarle, para evitar la diarrea. Entonces, ahorita ahí lo que está haciendo es mezclarse. Es mezclarse la sopa de nopal para que no salga muy aguada. Le incorporamos de cuatro a cinco costales de rastrojo. En este caso me parece que un costalito es de avena, pero es puras pasturas de aquí, de la zona. Y ahorita vamos a servir ya el yalazo. ¡Ay, qué lindo! A ver. Ya están desesperadas. Con esta, ahí te voy. ¿Dónde? Sí, échale gasolina. Bueno, déjeme, le ponemos un poco más de gasolina. Nosotros, nuestro timer es la gasolina, ¿verdad? Echamos un litro y ya sabemos que durante una hora va a estar trabajando. ¡Oh! Llevarles eso. Hora de almorzar, ahora sí. Sí, ahora sí ya van a almorzar. Ya están ahí el ganadito ahí comiendo. Ahorita en un momento ya no van a tener nada, ¿verdad? De que un animal requiere, por decir, un 16% de proteína. Vamos a hablar de un animal de unos 500 kilos de peso. Estaríanos hablando que ocupamos 20 kilos de comida por animal en base seca. Como esta alimentación es húmeda, nosotros estamos metiendo ya por una persona que nos asesoró. Ellos están comiendo alrededor de entre 60 y 70 kilos de nopal al día para llegar a ese requerimiento. Bueno, pues ahora sí que ya nos metimos al corral, ¿verdad? Hay que estar más cerca todavía de ellas. Ok. Bueno, mira, como les comentaba, aquí tenemos unos, son unos machos, unas hembras. Y hay hijos de estas vaquillas. Y a todos ellos son animalitos entre 6 y 7 meses. Ya próximos a quitarlos ya de las vacas, ¿verdad? De este tar. ¿Y esos los tienen aparte en este corralito? Los apartamos por el hecho de que como se golpean mucho, de evitar algún accidente. Por ser más pequeñitos. Y luego el macho, como ya son animalitos, becerritos, que no los esté golpeando. Todos tienen su nombre para, en su momento dado, vayan en registro. Él se llama Fundador. Ah. Él se llama Príncipe. Y este tiene un nombre medio extraordinario, se llama el Papirrin. ¡Ándele! Y este es el Cuau. El Cuau. El Cuau por su falta de cuello, ¿verdad? En cuanto nacen, les ponen sus aretitos y... Sí, el arete, vemos en las hembras un arete rosa, en los machos un arete verde. Ah. Ese es un arete de, es un número privado de aquí de la ganadería. El arete amarillo es un arete de, de siniga, pues, es un arete que nos otorga, nos otorgan. Pero para nosotros el identificador del rancho es el arete, el arete verde. Como él sería el Cuau, 2211. Y ya, ¿se va a ser siempre su número? Sí, va a ser un número y su nombre. ¿Y ellos ahorita todavía toman lechita? Sí, todavía. Nosotros también para identificar las madres, yo pongo el número de arete del amable al reverso del arete. Así para tener yo, porque hay que llevar un control, fechas de nacimiento, peso al nacer. Todo. Toda, toda esa información que nos la va a pedir el médico aquí, técnico. La persona que va a comprar es lo que va a ver primero, el tren posterior. Obviamente, si yo fuera a adquirir un besarito con esta edad, pues, este no me lo llevaría, ¿verdad? Porque tiene esta cualidad o esta deficiencia y yo no la necesito. Yo necesito un semental que esté un poquito más redondeado, que tenga mayor amplitud, que eso me lo va a heredar con las hembras que yo tengo. Se toman las características que tengan macho dos testículos, ¿verdad? Porque un macho con un testículo no se registra. Ah. No, se llaman monorquídeos, esos no se registran. No. No cumplen. No cumplen con las características que debe de ser un animal de registro. No porque no sean funcionales, sino que la producción de espermas, que sea el 100%, a lo mejor van a ser el 25% o el 15% y no te van a alcanzar a cubrir la cantidad de hembras que tú necesitas. Si un toro te cubre 35% o 40%, pues, él te va a cubrir entre 15% y 10%. También que tenga un buen desarrollo, que viene siendo el prepucio, en donde se vaina el glande, porque hay prepucios demasiado largos. Entonces, eso tampoco es una deficiencia o es una cualidad que no debe de tener el animal, en este caso el semental. Sí, lo vemos en este caso del semental. Lo que es el prepucio no debe estar demasiado grande, o sea, demasiado colgado. No, en esta raza no. Pero hay otras razas que sí lo deben de tener y se les da una numeración que es 5, 3 y 1, dependiendo las líneas. Y él no debe tener este tamaño. Ese es el bueno. Sí, porque si es demasiado grande, al momento de estar caminando, cuando llega a su tamaño, igual que el toro, empieza a bailar o empieza a moverse y se puede rasgar. En campo. Ah, y lastimarse. Sí, exactamente. Y eso le va a provocar una laceración y probablemente una infección, que puede ser fimosis o una parafimosis, una estrechez del prepucio para que no salga el glande. Y eso le va a provocar dolor, no va a montar, va a bajar su producción y ya no va a tener las apariciones que debe de ser. Ahí la importancia de que tenga una medida. En hembras que no sean primartin, es decir, que tengan las características de hembra, pero que tengan demasiado tosconas, o sea, como masculinas. Y que en la vulva sobresalga una especie como de, pues, que sobresalga de lo normal. Sí, porque si no, esta hembra no va a ser fértil. Entonces va a ser, nosotros le llamamos como machorra, valga la... ¡Eh, sí! Le decimos machorra porque tiene características masculinas, es más grande, consume más alimento, no cicla y sobresale de las demás. Y tampoco se registra en el caso del ganado charol. Debe ser su pelo blanco, la piel rosada. Se aceptan con ciertas manchas, pero no tan grandes que pudiera ser una capa demasiado amplia. Si está demasiado oscura, o demasiado blanca, o que no vaya acorde al pelaje, se le trata también de decir al creador que estas características no son propias de la raza. O que tenga la pigmentación, que sea demasiado oscuro esto, o esto completamente negro y que baje. Lo que es la línea media de la entrepierna, que sea oscura, eso tampoco se registra. No sería viable darle esa aceptación y ese registro. También se le comenta al creador, para que él tenga bien de que, cuáles son lo importante para tener ganado de registro. Mira, aquella que está ya panada, como si te dijeron chicle. Que está masticando, que está masticando. Esa es la forma, por eso les llama rumiantes. Porque lo que ya comieron, siguen masticando, masticando, masticando. Lo que ya comieron. Y lo que están haciéndote, pues ya es puro generar. Sí, pues ya están tranquilas ahí generando, generando ahora sí que kilos. Es como cuando uno come y se va a dormir y se dice, ay, puro ganar peso. Les pega el mal del puerco. Vente, chincha, vente. Vente acá con tu mamá. No sé si has probado el menudo. Va cumplido los dos meses y el tamaño que tiene y el desarrollo. Pero todo va encaminado, sobre todo en la alimentación. La alimentación que les han dado aquí en esta ganadería, que en su momento ya se vio. Ahora sí satisfece, satisface más bien, los requerimientos nutricionales o nutritivos que el animal necesita. Tanto para mantenerse, para cargarse y para producir lo que estamos viendo en pie. El becerro y la leche. Esa es una habilidad. Que la madre tenga esa habilidad de parir, que tenga la habilidad de producir buena leche. Y tenga un becerro sano y de buen tamaño y de buen peso. Yo aquí le mencionaba lo que vienen siendo los cuernos. Nosotros ponemos si es con cuernos, descornado, pelón con callos o pelón natural. En el caso de esta becerrita, va a ser pelona natural. O sea, va a ser sin cuernos. O anuro, también se le llama normalmente la palabra anuro, que es sin cuernos. Entonces a ella no va a ser necesario descornar, porque ya tiene esa característica deseable. Porque lo que buscan los criadores también es que los progenitores hereden animales sin cuernos. Porque si no, es un trauma lo que les vas a provocar. Vas a descornar y vas a eliminar. Es una parte de ellos. Sí, y esto también va acorde a lo que requiere también el criador. Bueno, yo quiero vender animales sin cuernos porque me lo pide el medio del mercado donde me desenvuelvo. Obviamente cuando no tienen cuernos, hay unas hembras que someten a las otras, que son líderes. Que son hembras alfa, valga la expresión. Pero si dejas a una hembra con cuernos, va a tener una ventaja sobre las que no tienen cuernos. Entonces es un problema mayor para tu ganadería. Igual que los machos, si dejas a un toro con cuernos y a los otros los descornas, obviamente cuando crezcan, el de los cuernos va a pelear mayor espacio, mayor comida y mejor hembras. Bueno, lo que vamos a ver ahorita es tarea de todos los días. Sí, es una tarea de día con día, de estar moliendo lo que viene siendo el nopal para su elaboración. Ya para ahora sí elevarle la proteína hasta un 30%. Ahorita vamos a moler esta cantidad para llenar la máquina. ¡Wow! Es mucho, ¿eh? Sí, es mucho el nopal, pero ya ahorita que llenenos la máquina también estaremos proporcionándole lo que viene siendo las levaduras. Las levaduras que le implementamos y ya dándole su oxigenación. Bueno, ahora ya cuando está aquí molido, ahora vamos a pasar a echar el nopal al biodigestor. Ya para ahí agregarle las levaduras y para que empiece su proceso de fermentación. Y es que me decía que ahí se va a quedar, ¿verdad? Este molido va a estar todas estas horas del día y de la noche. Sí, se queda toda la parte del día y toda la noche fermentando para que el día de mañana que se le sirva al ganado, por allá a 8 de la mañana, ya te su proteína hasta un 30%. Ahorita vamos a proceder a poner la levadura. Aquí creamos levaduras. Vamos a pasar a dar oxigenación a la máquina. Vamos a poner levadura, un poco de urea y sulfato de amonio. Ahorita lo vamos a pasar ahí a la máquina. O sea, serían los ingredientes, ¿verdad? Serían los ingredientes de la sopa. Estas levaduras huelen como si fuera a vino, tinto, fermento, cerveza, algo así. Entonces, ¿cuánto nopal fue el que molieron? Ahorita más o menos aproximadamente hemos pesado y damos entre 800 a una tonelada kilos al día de nopal. ¿Y por esa tonelada le va a poner todo el aceite? Sí, le vamos a poner esta cantidad de levadura. Bueno, pues ahora nos encontramos aquí en la huerta, ¿verdad Andrés? Que, bueno, pues es donde está la materia prima de ese alimento tan importante que ahorita les mencionaba. Sí, es nuestra principal fuente de forraje para nuestro ganado que ya lo miramos ahorita en el rancho comiendo. Y pues la grandeza de estos nopales, Alma, es que ahorita a plena época de sequía, como pueden ver todo está seco, ellos ahorita están apenas comenzando su ciclo de producción. Ya tenemos su ciclo pasado, tenemos todo el forraje amontonado en la sombra y ya está otra vez cosechando. O sea que a todo esto ya le quitaron? A todo esto ya una parte es lo que vimos allá moliendo y lo que está amontonado, pero tenemos otros montones que ahorita los miraremos. También que ya sus cosechas son toneladas y toneladas de nopal. Y lo que le digo, lo mejor, que pues bendito sea Dios, ganadería Virginia no tiene sequía. Sí. Ponemos trampas para lo que es la palomilla, tratar de que el nopal esté como el ganado, en condiciones sanas para que produzca más. Si tenemos un nopal enfermo, pues tendremos menor cosecha, como es como en el ganado. También hay que estarlo cuidando. Tenerlo en excelentes condiciones para que produzca, pero es muy bondadoso. El nopal ese, por donde quiera da, da sus nopales en cualquier parte. Bueno, yo quiero presentarles al señor Rodrigo García. Gracias por acompañarnos, señor Rodrigo. Y bueno, ahora estamos aquí de este lado de la carretera para mostrarles, pues toda esta cantidad de nopal. La huerta que acabamos de mostrar es la cosecha de todo esto. Es su primera cosecha. Esperamos para el otro año, ya ven que ya empezó a retoñar toda, ¿no? Sí. Esperamos el doble o hasta el triple de esta cantidad. Y bueno, algo que nos comentaban hace un momentito, lo habíamos hablado fuera de micrófonos, fue que ustedes primero incluso plantaron el nopal, tuvieron toda esta materia prima y ya luego pensaron en comprar el ganado. Sí. Primero aprendimos a hacer lo que iba a comer el ganado. Sí. La sopa de nopal, que con la asesoría de Oscar, nos enseñó a hacer silo. Ahí mira el campo cómo está. Seco totalmente. Para qué van los secos, ¿no? Para qué va nuestro campo zacatecano. Sí. Esto es la realidad del campo zacatecano. Y mira aquí la cantidad, la reserva de alimento que tenemos de alta proteína, junto con la fibra. De hecho me gustaría que le platicara a la gente que nos está viendo en el video, cómo es que surge pues esta idea, cómo es que dicen, bueno, pues vamos trayendo ganado, ganado, un ganado fino, un ganado de registro y apostarle a alimentarlo con nopal. Yo pienso que a lo que hemos aprendido ahorita, yo creo que todo el ganado es bueno. Todo. ¿Qué es lo que le falta a alimentación? En nuestro campo, como ves la sequía, ¿qué alimentación puede tener el ganado? Es muy duro. El campo mexicano mueren miles de animales cada año en todo el norte del país. Qué triste, ¿verdad? Demasiado. Sí, porque mueren de hambre, no hay que coman. Nos sueltan al campo y no hay que comer. Mueren de hambre los animales. Y nosotros encontramos una fuente, vienen los meses más duros de sequía. Sí. Y para nosotros no hay sequía. Con todo este tonelar. Ustedes no van a tronarse los dedos como luego decimos para decir que les damos de comer. Y comiendo verde, fresco, en temporada de calor. Si te diste cuenta, ya pasaron un día en ganadería Virginia, ya había una parte de lo que se está haciendo. Así es. Pero no nomás en ganadería Virginia, lo importante es que varias personas que tengan ganado, tengan el ímpetu de hacerlo. Que no le dé tristeza a ver sus animales delgados, flacos. Para mí todas las ganados son bonitos y son finos. Sí. Hay un alimento que no tiene precio. Es el amor a tu ganado. Ah, sí. Ese no lo puedes comprar con nada. Es cierto. Ese amor a los animales nos ha llevado a encontrar estas reservas de alimento. Para que el animal explote toda su productividad, tiene que estar al 100%. Si no, ¿cómo? Sí, es cierto. Es como un niño que va a la escuela con hambre. ¿Cómo va a rendir? ¿Cómo va a rendir? Sí. ¿Cómo va a rendir? No duerme bien. Sí. Igual el ganado, si no está al 100%, no va a te va a rendir. Se ha logrado hacer esto. Y es para uso personal todo esto. O sea, nosotros ya las sequías, gracias a Dios, ya vieron qué noble son el nopal. Sí. Ya empezó la producción de nuevo. Ya está ahí listo. Así es. O sea, que el año que viene, en cuestiones de sequías, para nosotros no va a haber sequía de nuevo, si Dios quiere. Y va a tener alimento su ganado. Y va a tener alimento de calidad. Sí, porque la ganadería, como te decía, se divide en tres partes. Genética, sanidad y nutrición. Sí. Nosotros empezamos, teníamos hilo, teníamos nopal y no teníamos ni una vaca todavía. Ajá. Aprendimos a hacer alimento en el semidesierto Zacatecán. Hay una palabra clave en todos los proyectos que se inician, que se llama humildad. Sí. Y yo estoy, tanto yo como Lázaro, como Óscar, estamos abiertos a que la gente aprenda. Sí ha costado mucho, sí se ha hecho momentos muy difíciles. Sí. Pero se logró. ¿Y qué siento ahorita que ya ve un logro de algo que fue un reto? Es uno tan inquieto y tan soñador. ¿Que siguen más cosas? Seguimos soñando y seguimos creyendo que vamos a hacer más cosas. Pues eso es maravilloso. No hay que rendirse, el campo mexicano es duro, pero no hay que rendirse. Hay que echarle ganas. Es mucho trabajo, pero sí se puede. Es mucho trabajo, pero el ver a Chincha, ver esos becerritos, cada uno con su nombre. Ajá, sí. Yo con eso me doy por pagado. ¿Ya con eso? Ya, ya, ya. De verlos tan felices y como después de comer su sopa de nopal se sientan tan a gusto, ¿verdad? No, y que llenen. Sí. Dios hizo el ganado vacuno para comer fibra, no granos. Entonces nos regresamos a la esencia de la naturaleza. Si Dios las hizo para comer fibra, lo logramos. Están comiendo fibra y están, ¿ya viste los nacimientos? Están felices, gorditas y dando crías. Exactamente. Eso es lo importante. Todo este barbecho, tenemos pensado plantarlo todo. Sí. A completar este para sacar 15, 16 toneladas diarias de proteína de muy buena calidad y con alto contenido en fibra buena. ¿Qué es lo que requiere el ganado vacuno? No, pues de verdad, muchísimas gracias Andrés. Gracias por recibirnos, por darnos esta explicación. Muchísimas gracias. Es un honor para Ganadería Virginia tenerlos aquí. De antemano, gracias. Y pues no, es una alegría poder haber logrado esto y poder compartirlo, ¿verdad? Igualmente a las personas que por ahí nos estarán mirando en el video, pues igualmente un saludo y gracias por el tiempo de mirarlo, ¿verdad? Y pues aquí estamos, a la orden. Y muchas felicidades. Un ganado hermoso, digno para que lo vayan a presumir a exposiciones y a meter las competencias también, ¿no? Todo ganado gordo es bonito. ¿Sí? Sí, 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 la verdad. Y te va a reeditar. No más, sí, este, un saludo a todos los ganaderos que nos vayan a ver y que le echen ganas, sí se puede. Así es. Y si en algo les podemos echar la mano y todo lo que se ha hecho, con gusto, con gusto lo haremos. Claro que sí. ¿Y podrían proporcionar algún número de teléfono, Andrés, por si alguien quiere llamarles? Sí, claro que sí, les dejaremos ahí nuestros números. Sí, sí, sí. Que viene siendo 494-112-66-06. Ok. Ese es mi número. Ahí, para que le manden un vaso. Sí, estamos a la orden. Cualquier duda, cualquier cosa, aquí estamos. Perfecto. Sí, le doy el número mío, es 2224-2676-30. Ahí está, del señor Rodrigo y de Andrés. Y esto es una muy buena opción para el tiempo de sequías. Mira todo el tonelaje que tenemos. ¡Qué maravilla! No se rindan, echenle ganas y vamos a echar, a poner nuestro granito de arena por México. Así es. Que trabajando se puede salir adelante. Ese es el mensaje. Y bueno, amigos, pues yo espero que les haya gustado el video. Gracias por habernos acompañado. Les invito para que nos dejen sus comentarios. Ya saben que los leemos todos. Y síganos en más de nuestros videos. Soy Alma Coronel. Nos vemos en la próxima, señor Rodrigo. Andrés, gracias. Hasta luego. Hasta luego.